Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en Santiago Centro que se arrienda semi-amoblado con dos habitaciones. Tiene terraza con vista despejada a noro-oriente, piscina. Bien, comedor con piso flotante, tiene comedor diario. La cocina totalmente equipada. Una de las habitaciones. El baño. La habitación principal con piso flotante, tiene cama de una plaza y media, está recién pintado. Dos clóset y el baño principal en suite. Continua por acá.